Saludos amigos, mi nombre es Kike Yompean. Vamos a ver un vídeo de tapping otra vez. La semana pasada, acá abajo te estoy dejando el enlace y acá en la tarjeta, la semana pasada vimos un tapping lineal, que hablaba solamente de la escala menor. Esta vez vamos a ver un tapping lineal, pero vamos a añadir una nota más en la segunda cuerda y se va a transformar en las famosas triadas. Las triadas de las cuales ya hemos hablado bastante en el canal, pero también si de repente estás llegando por primera vez a este canal o ya eres suscriptor y no has visto el vídeo de triadas, que es un vídeo que tiene muchas vistas, te estoy dejando acá abajo en la descripción del vídeo las triadas, si es que no sabes qué son las triadas y cuántas triadas hay. Luego de esto también en el vídeo te voy a explicar algo, creo que es clave, que es justamente la coordinación de esta mano con esta mano cuando hacemos un tapping que ya incluye no solamente una línea, sino una nota adicional. Por eso es importante que lo hagas despacio, no te desesperes si no lo haces lento. A diferencia del vídeo anterior, este es un poquito más difícil, sobre todo cuando tienes que cambiar, hacer pasajes, porque el tapping no se va a quedar en su mismo sitio, va a comenzar a variar. Entonces sin más vamos a ver el vídeo. Muy bien, vamos a ver este tapping con mucho corte neoclásico, pero es un tapping que tiene triadas, eso es lo más importante. ¿Por qué te digo que es lo más importante? Porque después de esto pueden ir a tapping con arpegios un poco más grandes, pero también, aunque no lo creas, este tapping con esta triada es muy veloz. Lo puedes ejecutar de una manera muy, muy veloz y hay que tener bastante coordinación. No es tan fácil, parece sencillo, pero vas a ver cuando tú lo practiques, vas a ver el tema de que el índice a veces no suena y todo una jarada. Así que primero vamos a describir las triadas. Las triadas que voy a utilizar acá son la triada de fa mayor. Si es que no sabes qué es una triada, yo anteriormente he hecho un vídeo muy antiguo, que tiene muchísimas vistas, donde te explico cómo funcionan las triadas y ejercicios de triadas. En este caso voy a hacer la triada de fa mayor. La triada de fa mayor tiene las notas fa, la y do. De ahí viene la triada de fa sostenido disminuido. La triada de fa mayor tiene fa sostenido, la y do. De ahí viene la triada de sol mayor. Sol mayor tiene sol, si, re. De ahí viene la triada de sol sostenido disminuido. Sol sostenido, si y re. Y por último tienes la triada de la menor. La, do y mi. Entonces, fa sostenido disminuido, sol mayor, sol sostenido disminuido y la menor. Ahora, el tapping, ¿dónde viene? Viene con esta mano. Fa. Estoy añadiendo el fa aquí. Ahora, fa sostenido disminuido 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 disminu disminuido disminuido disminu 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 dismin ahora sol sostenido disminuido, sol sostenido, si y re, sol sostenido y si re, y acá sol sostenido también ahora la menor que vendría a ser la do mi entonces tengo estoy haciendo fa, fa sostenido disminuido, sol, sol sostenido disminuido y la cuando llego a la retrocedo, hago la el pedal, ahora voy a hacer un pedal, se sigue quedando y la sol, fa y sol sostenido disminuido sol sostenido acá y la repito la última parte, sería un la sol pero acá se queda en la y de ahí cambio esto a sol sostenido y acá también sol sostenido y de ahí la menor voy a hacer esa última parte que está en la menor, sería así la, do, mi, la mi, do, la, mi, do, si ahora, ¿por qué si? si acá le estoy poniendo básicamente el segundo grado que vendría a ser de la, vendría a ser su segundo grado entonces sería si, la, mi, la, sol, la entonces se han dado cuenta que tiene un poquito de dificultad vamos a verlo ahora lento es importante que esto lo hagas primero lento, no trates de hacerlo rápido, ahora vamos a verlo rápido te estoy poniendo abajo el pdf ¿por qué te pongo el pdf a diferencia de otros vídeos? porque esto sí es necesario que sepas bien los dedos que tienes que hacer la, la posición, el tipo de tiempo y todo lo que necesites para cuadrarlo bien porque como te decía hay mucha gente que hace esta, esta técnica pero no se preocupa en pulirlo correctamente entonces espero que te haya gustado el vídeo no te olvides suscribirte al canal porque es importante así me motivas más a sacar vídeos como este mi nombre es Kikeompean, saludos un saludo vamos a dejar y kikeompean, saludos entonces